Muchas gracias, mi nombre es Adrián Pinto, soy profesor en la Universidad de Costa Rica. Mi carrera de preparación me tomó 14 años, entre licenciatura, maestría y doctorado, todos ellos con beca, tanto acá en Costa Rica como en Estados Unidos. Y desde el 2009 tengo un programa de investigación que se dedica a estudiar las asociaciones entre microbios, bacterias, hongos y diferentes organismos, principalmente insectos, y dentro de los insectos principalmente hormigas. Mi profesión, microbiólogo ambiental, no es una profesión muy común en Costa Rica, de hecho no existe formalmente, solo existe microbiología clínica. Esto ha sido un reto, pero a la vez una gran oportunidad para desarrollar un nuevo campo en un país como el nuestro, que tiene una enorme biodiversidad. La idea central que nosotros queremos comunicar con nuestras investigaciones científicas, con nuestro trabajo, es que si bien es cierto que hay microbios malos, la gran mayoría son buenos y necesitamos esos microbios buenos para que nos ayuden de los malos. Eso es igual que en el mundo de las personas, ¿verdad? Hay personas muy malas y esas personas malas te pueden matar si no tienes suerte, pero la gran mayoría somos buenos y nos ayudamos unos a otros para combatir a esos pocos que nos quieren perjudicar. Así es en el mundo de los microbios, la gran mayoría son nuestros aliados y ese es nuestro mensaje.